dejan espacios gigantescos atrás, qué manera de tocar la pelota por parte de Puebla, perdonó a Lustizia. El centro Puebla otra vez, gol, gol... ¡Gol de Alustiza que en la última jugada prácticamente del partido termina empujando la pelota en el área! Cuando había amenazado ya... Alustiza con Chumacero viene el boliviano, va regresando todo Pachuca, el centro es bueno. Alustiza de cabeza, ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! ¡La red se mueve! Alustiza se tiende y de cabeza la manda al fondo al 93. El Tiempo de Reposición, ¡Ahí está el Chavo Lustiza! El Cheliz brinca, estalla en cúmulo, el servicio de Chumacero y así la definición del Chavo adentro. Es para pegarle la pelota... ¡Aquí viene el disparo! ¡Gol! 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 Apenas en el arranque del partido, en un balón parado llega y le pega con toda la potencia del mundo para mandar guardarla el equipo de la Franca. ¡Gol! Y me parece que es el Chavo Lustiza, Antonio. ¡Sí, sí, es Macías que observa un hueco! En la colocación de la barrera sorprende el guardameta, que por cierto se llevó un gran golpe y vaya arranca del Puebla ya ganando el juego. ¡Es un golazo de Lustiza, eh! Pero ahí está muy mal colocada la barrera, a ver cómo se mueven los dos, pareciera que nada más hay un jugador. El disparo es sensacional, de tres dedos. ¡Viene a Lustiza! ¡A Lustiza! ¡A Lustiza! ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Francia! Alustiza hace el segundo ¡Qué bien! Y vuelve el arco, mucha Pero con mucha tranquilidad Y el Juanca está ganando 1-1 Lo hace de maravilla, eh, Matías Alustiza Hasta el final, ve al arquero, el arquero se tira Tratando de venir al lado derecho Y hasta el final, ahí se le cambia Perfecto, Alustiza, con muchísima calma Con mucha experiencia, este jugador argentino Lo hace de maravilla ¡Gol de la Francia, gol de Puebla! ¡Las redes se mueven! ¡Mapiosa, Luziza, ove, Matías! ¡Linda jugada! ¡Buscar al rango ingresado! ¡No te olvides! ¡Cuidado con esta, Alfredo Moreno! ¡Aguanta a las pasadas, Alfredo Moreno! ¡Se meten en el lugar! ¡Vamos! 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 ¡A Luziza, qué joya! ¡Vamos, a cabrón de ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, a la Luziza! ¡Vamos! ¡Impresionante con el siguiente, Alfredo Moreno! ¡Vamos! 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 ¡Gantando! ¡La colomba del perro! ¡La deléctrica! ¡El fútbol! ¡El tercero! ¡Ya ganará con la suerte!